Hola, soy Rebeca. Estoy estudiando cuarto de enfermería y ahora estoy haciendo el rotatorio de urgencias en el Hospital Puerta de Hierro. Las prácticas nos las gestionan desde la universidad y luego desde aquí, desde el hospital, están totalmente coordinadas. El primer rotatorio se hace en segundo curso, o sea, el primer contacto humano lo tienes casi al empezar la carrera. Pasamos por cardiología, por hematología. Este año estamos en las UCI, en urgencias. En la universidad se trabaja con el sistema modular. O sea, una parte del año das teoría y la otra parte haces prácticas. Y eso, por ejemplo, en mi caso, me ha permitido poder trabajar mientras estudio. Es importante tener en cuenta que el hospital no es una mera herramienta asistencial en la que se dan cuidados de calidad a los pacientes, sino que también hay que informar a los profesionales y hay que enfocarlos a otras ramas, como puede ser la docencia o como puede ser la investigación. A mí la universidad lo que me ha aportado es que nuestros profesores, por suerte, siguen trabajando. Vamos, es una experiencia que no se puede cambiar.